así es de los exteriores y se te queda ahí atrás se hace el hoyo atrás en la ventana si quieres que no salga lo puedes hacer como tenías en el carrito de azul para los firmes y usted quiere vender un terreno yo quiero vender los terrenos 600 estribos en forma de trompo participando hoy 31 de octubre rancho de landín 600 pliegos en forma de trompo en el momento estaremos viendo su elevación no Jackson déjala déjala qué te hace no te hace nada Jackson déjala te lo vamos a sacar no te hace nada no te hace nada espérate no te hace nada ya viste ya viste cómo se hacen las cosas no te hace nada la malla para dónde es? allá va para los firmes la malla electrosoldada, no? para eso decir sí 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 está está sí no 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 qué nada no 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 A ver, espérense. Estoy aquí en Mazatepec y este Rodoc está haciendo un bonito comentario. Dije, quiero compartir esto con Eric, los chavos de Chapa de Mota. ¿Qué piensas de ellos? Los felicito y les mando un saludo porque trabajan muy limpio y muy profesional. No tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero algún día voy a ir por ahí de curioso. Tienen un tipo de trabajo tipo Estados Unidos y a lo mejor hasta mejor. Los costos no sé porque no tengo por qué saberlo, pero pienso que hasta es mejor para la gente que lo haga aquí en México. Muchos que puedan hacerlo van a Estados Unidos y lo hacen allá. Al contrario, van a venir gente como ya vino de una camioneta que le dejaron hermosa. Sí, de Colorado, un mojarra escucha. Antes de este video, a Luis le dije fuera de cámara que lo felicitaba por tener ese equipo de ustedes con él. Y la verdad, yo ando por mucho, no tanto como Luis, y conozco de estructuras metálicas y de adaptaciones porque hemos hecho trabajos a Pemex y hacer carreteras. Y hay que inventar herramientas luego y sacar los haces de la manga. Ahora, ustedes son expertos en eso. Qué bueno, los felicito y sigan así. Pero amplíense más, es una opinión mía. Amplíense más para que la gente sepa más de ustedes. Hay mucha gente que necesita sus servicios y no los conoce. Sí, muy bien. Saludos. Se llama Eric, Mario, Lalo, son los muchachos y el señor Mario es el mero mero petatero. Ya los he visto cuando tú vas ahí. Y son jóvenes, lo bueno es que son jóvenes, tienen capacidad, yo les veo ellos mucho futuro. Y te voy a decir algo en mi adorno. Yo con platicar con una gente o oírle hablar tres, cinco minutos, tengo esa visión. Sé que son honestos y puedo estar hablando de más. Yo con tantito conozco a las gentes. Son derechos. No los tengo personalmente vistos, pero ya los ubiqué. Ellos son derechos, son buena gente. Ah, pues uno se da cuenta en los hablados, en el guaje corporal, cuando te quieren. No te pares. Como el chiste, ese rodo que le dice un mecánico a una señora, dice, creo que se dañó la transmisión. Voy a ocupar una transmisión. Dice la señora, ¿qué es transmisión? Ah, caray, voy a ocupar dos transmisiones. No sabe nada. Sí, bueno, ese chiste. Y se dice, una, dos transmisiones voy a ocupar. Sí, sí, no sabe nada. No, y de esas historias me se hucha. Vividas. Yo cuando voy con esos tallersuchos, que no, que déjame revisar y te digo. No, 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 no. Yo también me la sé. Sí, no, pero no vas a saber. Y por eso me aparto de esa gente. Busco la gente que es derecha, es honesta. Pero la ubicas pronto. Sí. Ellos solitos se destapan. Sí, y ese es un balazo en el pie, porque una vez vas y nunca más regresas. Al contrario, hasta los dices a tus patas, no, hombre, ni vayas ahí. Exacto. Es la peor publicidad. Exacto. Muy bien, Rodo, pues voy a hacerle llegar a este video para que te vean, porque una persona, como te dije, como tú, que fue piloto, conoces de motos, de carros, de velocidad, de construcción, reconozcas a estos jóvenes de chapa de moto. Claro, y respeto. Te voy a llevar un día para que los conozcas. Sí, gracias. Bandera, saludos. Miren, ya venimos a grabar el avance. Vean qué bonito se ve este material para hacer hasta una casa. Yo creo que vamos a dar este material para el restaurante. Miren qué chulada. Esto lo está haciendo el equipo de Alberto. Estas columnas. Aquí arriba va a ir la cabaña de cristales. Voy a presentar a mi amigo Rodo, que es un ex piloto de qué? Motocross. Motocross. Tú ganaste un concurso o eras tú? Yo fui campeón nacional de México. Y tuve la satisfacción de representar a México, mi país, en varias competencias extranjeros. Sí. Y gracias a Dios me fue bien ganamos de los años ochenta. Setenta y tantos a los ochenta. ¿Y cuánto tiempo tienes de conocerme o de saber de mí? Como en la pandemia, en el veinte, dos mil veinte. Sí. Yo antes estaba muy ocupado en Texas. Y cuando vino eso, pues ya me vine para Veracruz. Y busqué entretenerme. Yo no tenía internet en Veracruz. Ya lo puse. Y desde ahí para acá he visto... Todos los videos. Sí, porque sabes toda mi vida. Casi. Ya te conozco como si fuera de mi familia. ¿Y qué piensas de esta vista, Ror? No, es una muy buena obra. Mira cómo se ve para allá. Con un futuro muy, muy amplio. Suficiente seguridad, más que nada. Allá está, mira, la cabañita de madera. Sí, ya la vi. La cascada. Ya la había visto en los videos. Yo tenía mis reservas y mis dudas. Yo me he dedicado a la construcción, pues, de autopistas. Y hacemos los estudios para hacer todo lo que es una autopista. Y sabemos de ángulos y resistencias y todo eso. Y tenía mis dudas. Quise venir a saludarte y dije, ya voy a ver, a ver cómo está. No, pero te doy la calificación óptima. ¿Sí viste las zapatas que hicimos aquí abajo? Sí, no, 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 no. Un metro, está sobrado. Dos setenta. Aquí puedes construir unos cinco pisos. Sí. Con esa resistencia. Sí, porque hicimos un enlace. Con la mano en la cintura. Es algo muy, muy... Súper seguro. Por si quieres hacerlo. Nomás va a ser una cabaña de cristal arriba. Y aquí. Te queda sobrado. Pero es mejor sobrado para que la gente encontró tranquilidad. Claro, claro. Sepa que si hay un clima violento, están tranquilos. No pasa nada. No, 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 no. Está estupendo. Siempre te he visto con unos ojos de admiración por todo lo que haces. Pero ahora le ponemos tres estrellas más a tu nivel de capacidad. Sin ser ingeniero, tienes la inteligencia y la visión para hacerlo. Claro, estás apoyándote en gente que sabe. Claro, claro. Y eso es muy importante. No, no, no. Aquí la gente que venga no tiene que dudar. Y a lo mejor estoy hablando de más, pero a lo mejor sería bueno que pongas un... Un plano de lo que estás haciendo, aunque ya lo hayas hecho, para que la gente vea. Estoy documentándolo todo. Para que lo vean. Hay una evidencia visual. Mira, aquí está eso. Estás parado en dos metros de concreto y de piedra para que vean dónde están. Claro. Mira, ven para acá para que veas estos acabados. Así queremos ir enfrente al restaurante. Esto se ve bien bonito. No, 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 no. Y esta piedra hay aquí en la región. Esto es una maravilla. Pero aquí la gente que venga no va a venir y ya no viene. Van a regresar. Esto queremos hacer alrededor del árbol. Hay unas banquitas allá para que la gente se siente. Sí, sí, sí. Vamos a volar estos viejos tubos y los pilares y vamos a poner vidrio. Estupendo. Con herrería. Sí. Para que no se interponga ese... No, no, no. Ya no hay nada que tape. Ya lo he visto. Y aquí vamos a poner una mesa por si quieres venir con tu chava en la noche cenar aquí y ver el atardecer o el amanecer. Sí. Aquí y arriba con el cristal aislado de los elementos y llueve. Más que bien, más que... No, mejor no se puede. Y esto no se le va a ocurrir a gente cualquiera. Esto porque tú has andado en Europa y eso ya has visto esto. Y lo dices, lo llevo para allá. Pero mejorado quizá porque tú ya viste que... Cómo lo condicionas a tu lugar, a donde estás. Sí. 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 Qué bueno. Qué bueno. Pues vamos súper bien. Dijiste algo muy importante. Cuando uno no sabe, pero uno es inteligente, uno se junta con gente que sí sabe. Exactamente. Y no más. Exactamente. Porque el mérito, yo digo, estos muchachos son muy trabajadores. Sí. Hemos trabajado hasta los domingos. Son muy buenos. Yo ya los vi. Sí, Antonio trae su grupo. Yo he traído gente a mi cargo y buena. Pero eso los califico yo, que no soy nadie, como muy buenos. Muy trabajadores. Gente sencilla, gente que valora y agradece el trabajo. Sí, sí, sí. Pues qué, me da gusto. Y me da gusto que una persona como tú, con tu experiencia, con tu trayectoria, me reconozca lo que uno hace con todo el cariño y la intención. Sí, pero no vamos a alpear los detractores que te van a decir, ay, Luis, que ahí no sirve. Porque siempre hay envidiosos. Sí, sí. Mira, yo me he trasladado a ti. Cuando yo llevé a mi hijo a correr a las mejores pistas de Estados Unidos, aquí yo veía las pistas angostas y brinquitos, ¿eh? Yo llego a Poncasí de Oklahoma, donde es una competencia de una semana, que se van eliminando unas pistas de nivel mundial. Yo dije, que esto lo voy a hacer en México. Vine y lo hice. Cuando yo, yo era, tenía un alto cargo en la Federación Mexicana de Motociclismo, en el CODEME, y empecé a hacer Veracruz, Monterrey, el tipo de pistas de allá. Entonces me dijo mucha gente, oye, qué chingón eres. No, no sé, es que yo ya vi, yo copio lo bueno. Lo bueno. Lo que no sé y lo aprendo. Y si no, si tengo duda que se me va a olvidar, le tomo foto. Y allá lo hago. Y me dio resultado. Así de verdad. Lo que te está pasando a ti. Claro. Exacto. Sí, yo en mis viajes he visto muchas cosas. No. He visto más de lo que recuerdo, pero entre las cosas, yo siempre creía que en México se puede hacer algo así de lo que vi en Chile, en Bolivia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Sí, siempre. Y yo esto lo hago, como te dije, Rodo, por un sueño. Sí. Por no tanto el tema económico, que es importante. Pero yo quisiera dejar algo que aporte algo a mi país, algo a Puebla. Como dijiste en un video. Aquí hubo uno con Mojarra que vino y hizo eso. Que sí, aquí lo dejó. Sí, sí. Y hoy es fuente de trabajo, la gente lo visita y benefició al pueblito. Sí, sí. Y quién sabe si al estado. Y yo estoy seguro que este modelo de negocio es tan bueno que se va a replicar en otros estados. En Querétaro, en Oaxaca, en Chiapas. Claro que sí. Eso pasó con mi punto de las pistas. Ya después los empezaron a ser y a ser y a ser iguales. Pero a mí nunca me dijeron, esto lo hacemos porque lo hizo fulano y ya le copié. No, no, no. Cada quien se adorna. Pero a mí eso no me importa. ¿Sí me entiendes? Eso te va a pasar a ti. La gente va a decir, no, eso yo lo ideé. Pero el motor eres tú. Sí, sí, sí. Y me da mucho gusto. Y no es que me emocione. Es que es la realidad. Sí. Yo no hablo con cualquier persona. Sí, sí, hablo mucho con la gente cuando necesito. Pero no así como contigo. Yo no voy a decir doserías, pero hubo un gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, un día dijo, yo no hablo con cualquier P, pero él era un patancito, un junior. Y yo no. Gracias, te agradezco mucho. Sí. No se diga más. Me da mucho gusto que estés aquí y que veas esto. Más gusto me da a mí. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? María Delfina Moreno Morales. ¿Y quién le digo que estaba yo aquí, Delfina? Sus videos. Sus videos. Usted viene de la presa La Soledad. Así es. ¿Y a qué se dedica usted? A Máscara. Muy bien. Y la razón de su visita es, ¿qué quiere hacer usted? Le vengo a ofrecer terrenos que me han dado a vender y yo los vengo a ofrecer con usted. Porque, mire, ahí vienen los videos de usted que lo poco que he podido comprender es que usted compra lanchas, ranchos. Mucho gusto. Compro todo. Ahorita me traen a vender una máquina de hacer adobe. Ah, adobe. Parece panela, pero es adobe. Sí. Este chavo viene de Coetzalán. Sí. Ok. ¿Y usted quiere vender un terreno? Yo quiero vender dos. ¿De qué tamaño son? Mire, el que está aquí, no sé cómo cuánto tenga, pero es un centro turístico que tiene una cascada muy padre, una cabaña y tiene un senderísimo. Está padrísimo. ¿Qué tan grande es? ¿Como este? ¿Más grande como el andel? ¿Cuántas hectáreas? ¿Metro? No sé cuánto mide. El que yo le digo de Coetzalán, así, si acierta, no sé cuánto es, cuánto área es, pero lo que sí sé es que si le gustaría ir a verlo, con gusto. ¿Hay una cascada? Sí. ¿Dentro de la propiedad? Sí. Está padrísimo. ¿Pero está muy grande? ¿Usted ya lo ha visto? Sí. ¿Qué tan grande? ¿Cómo de aquí? ¿Qué largo lo más grande? ¿O no tiene idea? Más largo. Como de la entrada de la carretera para acá. O sea, ¿está larga? Sí, sí, está larga. Ah, ok. Y le digo, y otro terreno que está hacia, terminando la presa. ¿Es Mazatepec? Sí, que es ahí donde ve que los lancheros, todo eso, terminando todo, todo hasta el final, donde se encuentran los ríos de Zacapuazla, cuando los encuentros. Ajá. Entonces, ahí es donde tengo otro terreno en venta, que me lo dio otro señor de Tulancingo, Hidalgo, y ese me lo dieron a mí para que yo los venda. Entonces, yo los vengo a ofrecer y digo, pues, qué padre, ¿no? ¿Usted le ayuda a ellos a venderlo? Sí, yo le ayudo a ellos a venderlo, ellos me platican que me van a dar un 10% a mí por llegar, o no sé cuánto sería lo, o cuánto sería. Pero, ¿cuánto es lo que quieren por los terrenos, digamos? Ah, mire, por aquel que le estoy diciendo de la presa arriba, son 7 hectáreas, baratísimo, 250, 250. ¿250 mil pesos por 7 hectáreas? Por 7 hectáreas. ¿Pero tiene carretera para entrar, o hay acceso? No, hay que hacer. Hay que hacer todo eso. Pero tiene material como para construcción de piedra, de esa bola, tiene muchísimo, tiene una, no sé, unas 100 toneladas, más o menos, más, sí. Para ser una casa bonita. No, muchas casas. Muchas casas. O sea, que le darían 25 mil pesos, el 10%, si usted lo vende en 250. Ajá. Sí, es lo que lo tiene, 250. ¿Y esos terrenos tienen papeles? Sí. ¿Qué tipo de papeles? Escritura. O sea, con nombre, legal. Sí, 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 sí. El señor vive en Tulan, en 5 y 8. Ah, ok, está bien, o sea, no hay problemas de documentos. No, nada. ¿Y el de la cascada cuánto quiere? También es el señor. Propietario. Ese sí, no sé. Ah, bueno, ¿me consigue el precio de ese? Es que, mire, ahorita. ¿Por qué no mejor usted directo habla? Pues ya, yo lo llevo, los presento, y pues ustedes tratan padre, y pues ahí estamos. Mire, lo que puedo hacer es, un día de estos, ir a ver los terrenos primero. Ok. Y le digo, si me interesa, pasamos al segundo paso. Ver documentación. Y ver su... Porque tengo amigos de Estados Unidos que me dijeron, consígueme un terreno. Hoy, precisamente, me están haciendo en la radio. Ajá. Ayúdame a conseguir. Y hasta le dije a un chavo, ¿quieres con cascada o sin cascada? No, con cascada y con gallinas y caballo ya, para irme a vivir allá. O sea, él se quiere venir de allá de Arizona. De Arizona. Sí, oh, sí. Sí, les digo, está muy bonito ahí donde le estoy ofreciendo. Hasta es más, no sé si usted gustara ir, pues podemos ir. Pero no tengo carro ahorita, se llevaron mi carro. ¿Qué vienen? ¿Una moto ustedes? A ver, es un niño, un sobrinito que tengo aquí. Es que no traigo carro ahorita. Y ahorita no tengo tiempo. Vamos a hacer esto. Pero puede venir. Ay, es que sí me gustaría eso. Porque hoy mismo en la radio le dije a un chavo, dice, ayúdame a conseguir un terreno. Si sabes de uno, hoy está hablando con Leonel. Y queremos que la gente invierta acá, compre acá. O sea, que crezca esto. Si quiere, ahorita le pido su número. ¿Tiene usted el señal? Sí. Le mando un mensaje. Y si le digo que sí, viene mañana. Y yo consigo un carro. Y me voy con usted. Lo vemos. Grabamos un video. Y si a mí no me interesa, yo le ayudo a que lo venda. Y de la comisión, no se preocupe. Yo se la gano a usted. Yo nomás le ayudo para que usted. No, muchas gracias. Para que usted se gane esa comisión. No tiene que darme ningún porcentaje. Así que para que ayude a su cliente, yo ayudo a mi radio escucha. Y todos ganamos. Se le llama eso círculo virtuoso. Muchas gracias, sí. Entonces, cuente conmigo. Si quiere tal, me deja su número. Si yo le mando un mensaje, venga por mí. Yo consigo un carro. Me voy con Leonel. Vemos eso. O en la semana lo vemos. Si no es mañana, espere de mí. Y yo le digo, vamos a ver los terrenos. Después de eso, revisamos la documentación. O vemos si eso está completamente legal. Y pasamos a la tercera plática, que es la negociación. ¿Me parece bien? Sí, me parece perfecto. Entonces, gracias por venir. Y quiero decirle que tiene mi atención. Ahora, toma esa cerveza que le disparamos. Sí. A ver, muchachos, los saludo con mucho gusto. Gracias. Vienen de la cascada. Son tres, seis, diez personas. Todo el grupo. Todo el grupo. Y lo que hacen en la mañana es que se van y acarrean un bultito. Ya bajamos los 62 puntos de la batina. ¿Qué cosa? ¿Tenemos cerveza o ya no hay? Sí, unas cuantas. A ver, denles chela. ¿Quieren chela? Vénganse. O ya se van. Vénganse. Agarrada. Vénganse. Aquí les damos chela. Denles la cerveza a los que quieran ellos. Sí. ¿Qué le dijo el dueño? Me dijo el dueño. Dice, oye, Polita, ¿qué pasó? ¿Ya viste al señor de Radio Mojarra? Le digo, no. Dice, yo no lo he podido ver en sus videos. Le digo, pues yo sí. Y ayer iban sus trabajadores en la combi. Yo le dije a los chavos, le digo, hola. Ah, porque iban comentando de usted. Y le digo, oiga, disculpenme. Jóvenes, ¿no le pueden decir al señor de Radio Mojarra que quiero hablar con él? Ya le dije dónde estoy, ¿no? Dice, sí, nosotros mañana le decimos cuando lleguemos. ¿Los trabajadores de aquí? Sí. Iban en la combi. Iban en la combi. Y nosotros íbamos ahí porque me vino tres señores de Cochal. Le digo, sí, sí. Dígale, por favor, que quiero voy a comer. Es más, tengo una lanchilla por ahí viejita. Que ahí dice sus mismos videos que si también los compra. Entonces le dije a mis sobrinos. Oiga, Nico, saquen, por favor, la lancha vieja. Pues la vamos a ofrecer al señor. ¿O qué? ¿Cuánto nos da? Señorito. No, perdón, joven. ¿Y cuánto quiere por esa lancha? Pues no sé, a la hora de que la vea, ya le digo. Está como la que compré, de la que estaba flotando, o ya está abandonada. ¿Sirve todavía o ya no sirve? Ya no sirve. Ya no sirve. Para decoración. Pero usted cuánto, usted dígame, yo le digo si es mucho o es poco. 500 pesos. ¿Ah? Yo quiero 500 pesos. Eso es poco. Digo, sin verla. Sí. Pero me refiero, voy a verla porque vamos a hacer unas jardineras. Sí. Y sirve ya para jardineras. Entonces yo vi sus ideas. O peceras, vamos a hacerlas como peceras. O algo así, me dijo que de lupus en el jardín. Algo así. Sí, sí, como un jardinero, decoración. Sí, sí. Si quiere, después la veo la lanchita también, para ver si la compro. Sí, sí. Y yo le digo, ¿cuánto vale? Si yo la veo y me gusta, le doy lo que yo considere que podría ser más de 500 pesos. Sí, sí. Para ayudarla. Pues sí. ¿Y qué le dijo el señor de mí? Dijo, ve a verlo para vender los terrenos. No, ve a verlo, Polita, no seas malo, ofrécele mi terreno y tú ya sabes que yo no vuelvo a ver por mal servido. Me pongo guapo. Sí, señor. Sí. Sí, entonces le digo, sí, yo creo que sí. Y dije, pues, en el nombre sea de Dios, voy a echarle candela porque, pues, estas oportunidades casi no se dan. Tanto como que le estoy viendo sus videos a usted, ya tiene como un mes que los veo. Y digo, no, pues, si nunca voy a dar un paso, nunca lo voy a hacer. Entonces ya tengo que acceder. Ok. Entonces, bueno. Le voy a dar mi número, espérese. Puede mandar un saludo también para su familia, si quiere. Claro. ¿Qué quiere decir? Hola, Taryn. Hola, Juan. Hola, Max. Y hola, Toño. Hola, Roxy. Mis hijos. Y las personas amigas que nos puedan mirar en este video. Les mando un saludo desde este lugar bello de Mazatepec. Nosotros. ¿Están para dónde? Para Coetzalán. Sí. Ahí se van a quedar. Pero es que no sabemos dónde vamos a quedar. No conocemos ni el lugar. ¿Cómo no? Es que, ¿sabes qué? No hay teléfono. Lo hicimos por Booking. Booking. Pero póngale en Google. .com. Sí, ahí me lleva. Ahí lo lleva. Sí, sí. Y si no preguntan. Hace tragedia. Yo ya sé cómo llegar. Ahorita nomás le pongo ahí. Y llega. Y nomás hay una carretera. Sí, acá no, porque no hay señal, pero ahí sí. Sí. ¿Verdad? Oye, y de la cabaña de allá afuera, la entrada, ¿ahí se era acondicionado? No, todavía no. No hay nada, ¿verdad? Todavía no. Olvídate, ya se falta todavía tiempo. Todavía está en vísperas. Vámonos. Go home. Espérate, porque ya me apagaste o no. No, aquí está. Por eso voy a poner este aire acondicionado. Si quieren, se los pongo ahorita en la cabaña en que se quieran quedar. Yo ya no salgo. Ya va a salir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se quedan aquí si ponemos ese? No. ¿Sí? ¿No? ¿Le tienen la reservación? Tengo reservación y la voy a perder. No tiene caso. Mejor para cuando vengan. Cuando vengan, Leonel va a tener tres aires acondicionados. Ya se pueden quedar aquí en la cabaña. Contra tranquilidad. Pero este va a tener cabaña para ti. Este es para el camión. Camión, claro. Luis, si necesita buen precio, tengo un hijo que vende aire acondicionado. O sea, a lo mejor se lo puede conseguir a precio. Órale. Yo te escribo. Ok. Cuídense mucho. Sí, señor Mario. Gracias. Nos vemos. Adiós, Luis. Cuídate. Adiós, muchachos. Ya no trabajen tanto. No, ya hace mucho que no trabajen. Llévense al Jack, se lo regalo. Me lo llevo. Me lo cargo. Me quiero deshacer de este perro. Come mucho, come mucho. Come mucho. Come mucho. Es más que tú. Eres imprescindible, ¿no? Cuídense mucho. Gracias de noche. Hasta luego. Gracias. Gracias. A ti por conocerte. Gracias. Adiós. Espero que no te olvides de nosotros. Adiós, Jack. Te quiero mucho. Mira, si quiere venir conmigo, mira. Viene caminando hacia acá. Porque se va para, ya se va para Coetzalán. A Veracruz. A Veracruz. A Veracruz, Veracruz. Es que ellos sienten el amor que uno le tiene a los animales. Yo tuve afganos cuatro. Tres de esos altotes flacos. Sí. Que tienen el pelo hasta el suelo. Tres mujeres y un perro. Oh. Un macho. Y uno era así como es. Era rubio. Como este cachetón. Muy inteligente. Bueno, cuídense mucho. Gracias. El gusto es mío. Gracias. ¿No tienes una de esas calcomanías para ponerle nuestro coche atrás? Claro que sí. ¿No tenemos? Ahorita se la doy. Ninguna. Gracias. Cálmate, Jackson. Aquí tenemos. Le voy a dar dos. Una rosa para las mujeres y una de colores para los hombres. ¿Ahorita que salgo, ¿para dónde me voy? A la derecha. A la derecha. A través del pueblo. Coetzala. Coetzala está aquí adelante. Sí, sí. Adiós, bebé. Bye. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Estás bien. Bye, bye. Bye. Ay, mi vida. Nos despides. Muñeco precioso. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bye, Jack. Bye, Jack. Bye. Bueno. Gracias. Hay que recoger la ropa, Jackson. Ay, muchachos. Qué cosa tan más bonita estos ciudadanos. Nos trajeron este aire porque yo estaba diciendo que hace un calor. Ahora aquí, espantoso. Me dijo, yo tengo uno que compré en Texas y nunca lo usé. Nomás lo usé. Se te lo regalo. Este le haces una herrería. Dice, yo sé lo que tú haces. Es una herrería, le haces un corte. Y así como un ropero, ¿no? Lo metes como la cocinita. En la noche, cuando te vayas a viajar, para que no haya salido. Cuando es como aquí, o de cualquier lado atrás. Abres la tapa y lo sacas y es de luz. Es un LG. Adiós. Calor, Jackson. Bendito sea Dios. Ya viste que es mejor, amigos, que dinero. Cachetes. Cachetes. Pero vamos a refrescarnos ahorita, Jackson. Porque ya nos hemos acabado la pila, yo creo. De tanto que prendemos este ventiladorcillo. Échale, papá. Cállate, pancha. Cállate, apetucho. Cállate, goyo. Cállate, mayaño. 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 Cállate. ¿Cuánto lo bañas? Pues cada que se puede, ahorita se ha bañado cada tercer día. Estamos documentando aquí el avance, miren. El día de hoy está bonito, vamos a avanzar hasta donde se pueda. Ayer nos quedamos aquí en el fósil. Ahora vamos en el cuarzo. Y ya están haciendo también aquí las bardas. Que miren qué chulada. De eso se trata la vida. ¿Cómo ven? Échale, papá. Cálmate, Jacksonville. Ya nos vamos, Jackson. Qué bueno que llegaste, estábamos con el pendiente. No, mames, puedo retrasar. No mames, si este... Y esa camioneta, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te me acerco, te voy a dejar de irme al baño, cabrón. Tienes, pero esa camioneta, ¿qué pedo? Es como si fueras un redneck. No, es que me la dieron unos gabachos que les hago trabajo y se murió el viejito. Tenía 50 mil niñas. ¿Y en esa veniste del gabacho? Sí, en el gabacho. ¿De dónde? ¿De Carolina? Sí, güey. ¿Y sin placa? Sin placa. ¿Por qué? Porque, ¿para qué otra placa? No hay lugar comunista, país comunista. No hay tránsito. Oye, pero esta es como de camping, ¿no? Sí. Está chingona. Está buena para ir de cotorreo. Después de todo, llegaste. Sí, tiene su capote. Ahí tengo la placa. Bendito cielo. Pensé que tenías una pick up. Sí, la tengo, pero la última es un pedo. Mucha, mucha la atención, la Silverado. ¿Y en esta pasa? Está desapercibido, ¿no? Sí, al huevo. No paguen nada. Anoche me robaron un puto policía. Me robaron un pedecilla, unos lentes. Traía. Palchesco, palchesco. Me robaron los cables a la luz. Espérate, Jackson. Sí, camioneta gringas. Espérate. No, no, Jackson. Hijo de la tiznada. ¿Y aquí te quedas? Pues, me he quedado ahí porque anoche me caí en la Pazarrica. ¿Tiene aire? No. ¿Tiene una chela para mandar? Sí, algo. Deja, Amanda. ¿O quieres comer? También. Mándale un saludo a la banda que llegaste. Saludo, Amanda. Dije que llegaste porque estábamos preocupados. Ocho días después. Ocho días. Ocho días de retraso. Aquí me quedé, miren este camioncito. Corazón, dije, ese indocumentado que está llegando, ¿quién será? Vamos, si quieres, a comer para que comas algo. Porque va a llover, pero deja mientras dejo subiendo unos videos. Se vayan pegando. Ajá. Tiene diferentes monos, ¿no? Es un solo cajón. Nada más se le adapta a la pieza que va aquí. Lo que te ha terminado es. ¿Por qué? Por ejemplo, estos se van poniendo acá así. Y digamos, si es una esquina, se pone el... Se ponen, se van poniendo así. Acá se pone el otro para que vaya amarrando. Y se le pone una varilla. Entonces, al metro, se le mete una varilla de amarre que va oculta. Hace cuenta que va en la parte de aquí así porque viene hueco. Sí, no saben eso. Entonces, se pone la otra pieza y se llena de concreto. Y ahí se va. Esa es la trave. Uno y uno, uno y uno, uno y uno. Y amarra bien chingado. Sí, claro, porque no llevan castillos. Y fíjate que se ve bonito. Se ve como un bloc. Se ve. Lo único que tienes que hacer es tener una buena cimentación. Porque obviamente tiene que tener una buena cimentación para que no se te vaya a cortear desde el muro. Porque por muy bien que esté, pues sí. ¿Y tu producción es de uno por bajada? No, saca dos. La maquinita saca dos. Porque vi un chavo, ¿saben en dónde? En Chiapas, que él los hacía a mano. Ajá, vale, sí. En la palería vi que estaba ahí sudando. Sí, lo vi. Y con dos, en un cajón. Sí, lo vi, lo vi. Ahí le pegaba con un palo, pam, pam. A mano. Uno le echaba un bulto. ¿Cómo dices? Yo me hice el video. Lo jalas otra vez y bajas la pieza que viene acá así, la que aplasta encima de acá. Es una placa, placota que se traba y una vez que se traba ya la acción de esa palanca ya se hace, ya este, obviamente este cajón donde van estos está así de alto. Y es el tanto que lo comprime, queda desarrayada. ¿Tienes un compresor ahí? No, no, no. O sea, tiene dos gatos, unos pistones por acá así de jugador. Pero es de aire, dices. No, es hidráulico. Ah, es hidráulico. Sube los gatos y ahí las hace la presión. Después se retira esta madre, se baja el molde, lo baja uno y se caen encima estos. Y uno puede combinar el material que quiera, tú lo hiciste con ese gran son. La verdad, debo uno de hacerlo con tierra. O sea, porque todos los adobes son hechos con tierra. Este lo tiene, tiene hartos años que están en la casa. Y a mí me sorprendió que, 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 ¿cuánto? Entonces, ahí está, ahí, te empeñe. Y mira, todavía está entero. ¿Y cuántos años tiene que lo hiciste? Como 13 años, más o menos. Fue una muestra nomás para ver cómo se operaba. ¿Y la máquina está operable ahorita? Sí, sí, sí. ¿Y si la queremos ver funcionar o hay que instalarla? No, nada más es cosa de conectar las dos mangueras y arrancar el motor y ahí jala. ¿De gasolina? De gasolina, sí. ¿Cuántos caballos? 16 caballos. ¿Y qué quieres tener con ella? ¿La quieres vender? ¿No la quieres rentar? Pues si la quieren ocupar, Leo, se las presto. ¡Joder! ¿No la quiero regalar? ¿Se las presto, Leo? ¿Se las presto, Leo? ¿Se las presto, Leo? ¿Verdad? ¿No la quieres vender? ¿Qué quieres hacer? Porque te tengo dos noticias. Una buena y una muy buena. A ver, dígame. La buena es que si me sirve, yo te la compro. Y la muy buena es que... Hacemos una cosa. Se la presto. Ok. Sin ningún compromiso. Mire, yo tenía una idea hace tiempo cuando... A mí me la regalaron. Ok. Y esa máquina costó 256 mil pesos. Ok, sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí te creo. Entonces, a mí me la regalan y ya me daban 80 mil pesos por ella hace tiempo. Y yo dije, no, pues, cómo... O sea, aunque me la regalaron, no la voy a dar. ¿Qué puede servir? Y yo tenía la idea de prestárselas en las comunidades para que hicieran sus... Sus cuartitos. ¿Y eso? ¿Pero qué cree? Que la gente no quiere... No, 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 no quiere que le enseñe una pesca. El progreso. Quiere el pescado. No quiere el progreso. Quieren que le dé ya los bloques hechos. Sí, sí. Si no, pues, de una vez házmelo. Está como un amigo. Oye, está como un amigo. Yo en el rancho tengo variedad de cosas. Está muy bonito. Y este... Y tengo un amigo que es por acá cerquita que le regalé unas plantas de cacao. Y se las regalé como a varios de acá también. Y nunca las van a traer. Ah, no quiero decir eso. Que se las llevaron. Que se las regalaron y se las llevaron. A mí me las regaló, pero nunca fui. No, ya quiere que le traiga el chocolate, cabrón. Ay, está bien. Porque es que quería ver cómo se opera. Y yo decía, le digo a Leonel, si yo no me sirve o no, yo te ayudo a venderla. O sea, la gente te puede... Te la compra. Yo se las presto. O sea, la verdad, la máquina no se usa. Está ahí. Y yo ahí donde la tenía yo abajo de la casa. Yo estoy construyendo un restaurante con... Va a ser hotel y restaurante. Y tiene estacionamiento abajo. Tengo un montón de triques. La quiero sacar, pero quiero que se... Se aproveche. Porque ahorita el proyecto del restaurancito que estamos haciendo aquí, vamos a hacerle combinación de... Y ahorita que vienes, vamos a ponerle una combinación de piedra con acabados blancos como tipo tequisquiapan. Pero eso de ponerle adobe sería algo novedoso. Yo tengo... Yo cuesta algo... Porque es térmico. Térmico, exacto. Y además se ve elegante, ¿no? Le digo que en Mazunte, en Mazunte hay un hotel. Casi la mayoría de las casas son de este... No ese tipo de adobe. Este tiene este gran ton. No, ya son de pura tierra con arena. Perdón, con cemento y arena. Y paja. No le ponen paja. Sacate, ¿no? No le ponen... ¿Sabe por qué le ponen sacate? Porque es alta presión. Son 3 mil libras. Entonces no lo necesitas demasiado en la presión. Imagínense, 3 mil libras. Lo compacta. Lo compacta, a la madre. Entonces, por lo mismo, este le digo, tiene como 13 años. Y aún con el material que tiene, era para que se diera desmoronado. Pero lleva cemento. Pero lleva cemento, sí, claro. Es que el cemento es lo que hace el tal. Entre más cemento, más dura el bloque. La máquina es igualita. ¿Qué está? Igualita, igualiquita. O sea... Nunca he visto algo así, dígase. Entonces, esto podría ayudar a ser una ciudad. Digo, una casa bien hecha. En Oaxaca todavía hacen con adobe. Sí, muy bonito. Bueno, se pueden fabricar casas de 2 niveles. Con ese tipo de material. Los herramientas se hacen de madera. Gracias. Y ya, si la quieres hacer tipo cabaña, se le pone la madera. Pura madera. Obviamente hay que meter un anillo oculto. Porque no se ve. Porque va adentro de Akira. Le meten los anillos. Entonces, uno al metro y otro arriba. En los cerramientos. Le pone las vidas. Y le puede hacer lo que hace Leonel. Echarle un colado de 5 centímetros. Y se sigue con... En la misma estructura se sigue con el siguiente nivel. ¿En serio, Leonel? Ahorita te voy a mostrar una casa que yo iba a comprar en Chiapas. Que el señor... Hoy me llamó y me decía... ¿Te acuerdas de la casa de Toñito? Que te daba en 800 mil pesos. De adobe. Y tres cuartos de luz. Se la quiero comprar. Y ahí está esa casita. La cocina. Es una construcción de puro adobe. Y el señor seguido la repara. Le pone paja y zacate. Palitos. Ahí le ponen palos con piedras. Después le vendan como lodo entortado. Y así lo hace. Bueno, muchachos. Yo te ofrezco. Si quieres, la traes. La usamos. Y si la quieres vender. Es el restaurante que tengo en las hamacas. Está en Oído del Río. Qué bonito está. Todo lo que tengo arriba son pura piedra negra y piedra blanca. ¿Esa piedra la hay en Cochal? Sí. ¿Queremos un...? ¿Cuánto le voy a enseñar los muros que tengo ahí con piedra negra en las terrazas? No, ese es como de cantera. Ah, de cantera. Nos trajeron una rosita muy bonita aquí a nosotros. Mire. Tengo estas terrazas como para acampar. Ah, qué belleza. Ahí tengo una alberca. Aquí vemos al Remy que no ha comido desde Houston, ¿verdad? No, 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 no me ha contestado eso, hombre. Comes, pero si como no hubieras comido en una semana. En una semana, perdón. Y no te agarró la policía por ahí. Puede ser, ahorita que me cuelgues, en este rato ya lo hizo. Bandera, ocurrió una tragedia. Ahora, creemos que este becerrito, este, pateó la antena porque la vimos caída. No tenemos internet. Y esperemos que, que no haya sufrido daño esta madre. Pero si sufrió, habrá que ver qué onda. Y que este becerrito es dañero. Dañero. ¿Cómo se llama, Leonel? Así de nombre, bautízalo. De una vez por... Vente, vente, vente. El tijugos. Por el Satanás. El Satanás. El Starling que lo madrió. Vente, vente, vente. Este becerrito nos... Es el huerfanito que lo tiene la vaca de los 15 mil pesos. ¿Sí, verdad? El palomo. El palomo. Vamos a poner el nombre de un mojarrescucha. Porque, como ves, Jackson, nos dañó la antena, Jackson. Dale la madre. Échatelo al plato, Jackson. Échatelo al plato. Nos dañó la antena. La la dio. La dio la antena. ¿Estás pensando que va a dañar? ¿Si la moto o qué madre es eso? Quiere seguir dañando propiedades. Entonces, este becerrito nos la dio la antena. Esperemos que no haya sufrido daño porque no se quería conectar. Dale la madre, Jackson. Échatelo. ¿Y lo va a apartar? ¿No va a aceptar? ¿No va a aceptar? Vea, vea. Y se le ponen un poquito de carne. Arena de río. Y se mete. Y lo revuelven. Jackson. ¿Qué estás ahí pidiendo comida? ¿Ya comiste? Vente para acá. No le vayan a dar hueso. Por nada del mundo le den hueso. No, es pura carnita. No le den nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ah, sí? Igual así es una ficha bomba como la de la... No, no, no. No, no. Ahí tengo yo. No, no. 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 No.